¡Bravo! La verdad oculta y lo más reciente en Leandro Díaz. ¡Ella es la hermosísima Lina Castrillón! Si yo le digo Lina Castrillón, usted me estaba confundiendo. Estamos hablando de Katherine, de Lina. El combo Castrillón. El combo Castrillón. Bienvenida a belleza. Gracias. Qué rico. Má, qué gusto verte. Me hicieron madrugar, o sea, ustedes querían que yo viniera a hacer... Aquí hasta levantas un fin de semana normalito, sin alarma. No, pues yo trato de levantarme, no sé. Claro que mentiras, entre más edad uno como que empieza a levantarme. Duerme menos, ¿no? Y no, pero ¿por qué? O sea, hoy es domingo y yo a las seis de la mañana así. Y uno, pero ¿por qué? Pero si hace diez años me levantaba a las diez de la mañana. No, total, ya no puedo decir que duermo hasta las once, no. Y normalmente, ¿quién hace el desayuno en la casa? ¿Vos o tu hija mayor? Sí. ¿Mi hija? Ay, mamá. No mentiras, no, no, no. Qué pecado, no. Muy bien. Pues hay veces mentiras. Hoy vamos a probar una receta caleño, franco-caleña, porque es un omelette a la Castrillón. Ah, carajo. Y aquí están los ingredientes. Bueno, empezamos. Ahí están los ingredientes. Eso. Míralos allá, Linita. Ayúdanos leyendo, Linita. Sí, para que la gente esté clarita en casa. Huevos, queso parmesano. Sí, léelo, léelo, léelo. Huevos. Huevos, queso parmesano, tomate seco, cebolla, tomate, champiñones, cilantro, que no puede faltar el cilantro. Ajá. Tostadas y arepitas con queso. Me llaman la atención dos cosas, el cilantro y los tomates secos, que no son tan frecuentes. Y a mí la doble harina, porque hay arepa y hay tostada. Ah, pues no, es que... Pero me encanta. No, o sea, el desayuno tiene que ser trancado. Sí, trancado. Trancado, trancado, porque es la energía del día. Estoy de acuerdo con Lina. Así se alimentan las aleñotas, hombre. El desayuno tiene que ser trancado. ¿Por dónde comenzamos, Lina? Pues ya arranquemos con... Necesito que por aquí me ayuden a batir los huevos. Ah, ahí está. Mira, aquí hay un bolsito. Un bolsito para batir. Y tenedor. Vamos poniendo aquí la mantequillita. ¿Cómo le llamarse? Ah, con mantequilla, listo, perfecto. Muy bien. Cuidado que yo siento que ya está bien caliente esa sartén. Está echando... No, no, ya le bajé, ya le bajé. ¿Sí? Vamos. Sí, yo la pongo en muy alto y después le bajo un poquito para tener control. No, y además que es importantísimo que el sartén esté muy caliente. Claro, para el efecto... Sí. ¿El efecto qué? Vamos a poner primero la cebollita. Sí, para que ella vaya desangrando. Finamente picada. Muy bien. Ay, qué rico tener asistente en la cocina. Ah, no, yo soy una asistente además. Si necesitas otro, yo puedo ir, Lina. No es cualquier asistente. Y eso que me puse mi delantal sin nada abajo, eh. Ay, Dios mío. ¿Para los domingos? Pregúntale a Michelle. No es para este horario. Bueno, mira, vamos cocinando, vamos hablando de este personaje que llegó a tu vida como una diosidencia, casualidad, como una llamada que se hizo sin mucha pretensión al director, mi Linita. Otro tenedor, sí. Otro tenedor. ¿Sabías? Hablando de Leandro, que llamaste a Víctor. Ah, no, yo le escribí, sí, yo los vi haciendo Leandro, no sé qué, yo, uy, qué nota. Eh, bueno, esto toca dejarlo, perdón. Que se dore un poquito más. Que se dore un poquito más. Y ya vamos poniendo aquí. Más mantequillita, diría yo, Lina, para que no se me van a pegar. Eh, yo vi que estaban haciendo Leandro, y entonces dije, wow, qué nota, eso se ve súper chévere. Sí. Y le escribí a Canti como, ey, qué bacano ese proyecto que están haciendo. Pero yo en mi vida me imaginé estar en un proyecto costeño. O sea, yo dije, pues, no. ¿No te veías ahí? No, yo no me veía ahí, la verdad, porque, pues, como que siempre pienso que están las personas como de la región, como para no estar improvisando ahí con los acentos. Pero bueno, el hecho es que me llaman un día y me dicen como, ey, hay un personaje, eh. A tu medida. A tu medida. Pero espérate, no fue cualquier día porque estabas en un retiro, en La Guajira. Ah, sí, estaba. Yo estaba en La Guajira. Atrayendo las energías y toda la cosa y llega esta llamada. Pero te fuiste ya casual y dijiste, vas a estar ahí cerquita por si me llaman. No sé, yo me fui por allá para La Guajira. Me oí por La Guajira. Me ve de pronto y voy pasando así. ¿Por qué no? Ay, qué coincidencia. Qué coincidencia. Pero miren, están grabando. ¿Están grabando? No. Ay, yo no sabía. Sí, no. No, mentira. Yo estaba en La Guajira, por allá exorcizándome los chukis. Sí. Los chukilines. Los chukis, marica, en La Guajira. Yo allá, feliz. Cuando me escribe mi manager, que no sé qué, que lo llamaron para, que había un personaje como para mí, que tenía todas las características mías, que tenía cara estafadora. Que tenía cara no sé qué. Y eso se celebra. Y yo dije, ok, yo, o sea, la vieja es una ladrona, no sé qué estafadora, es como tu perfil. Y yo decía, ok, me alegro. Qué chévere, que me llamen. Qué chévere, que me estén diciendo que tengo este perfil. No, mentira, yo molestando. Pero no, en serio, me dijeron como que tiene todo tu perfil, no sé qué. Pero es un tema de capacidad. Sí. Además que estos interpretados ya otras malas, entonces tienen esa cara divina, pero también pícara que se acopla perfectamente. Yo sé que era por eso, yo es molestando. Entonces le dije, no, pues listo, pero yo no puedo mandar el casting porque estoy por acá en la porra, o sea, no tenía señal, no tenía televisor, no tenía internet, no tenía nada. Estaban en retiro. No, yo andaba en chingue por allá, o sea, yo no estaba, niquiera había llevado ropa como para poderlo grabar. Y yo llegaba el lunes y entonces teníamos que mandar el video el viernes y yo, no, pues baila, me lo perdí. Me lo perdí porque igual con eso son como muy estrictos con los tiempos. Bueno, pero espérate, ¿qué más le ponemos aquí? Ah, no, toca dejar que esto se dore bien. Yo le bajé bastante. Los champiñones. Lina, yo le bajé el fuego, ¿sabes por qué? Para que no se nos queme la cebolla y suelte sus... Y queda luego amarguitos, no están chévere. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Y esto lo ponemos... Perdón, esperemos un poquito. Un poquito porque el champiñón sobre cocinado de pronto queda muy baboso. Sí. ¿Y entonces te esperaron o no te esperaron? Y entonces yo dije, no, pues baila, me lo perdí. Pero cuando llegué el lunes, entonces dije, hey, puedo... No, que me van a esperar. Me dijeron, te esperamos a que envíes el video el lunes o el martes. Y yo, bueno, llegué ese día, no sé qué, me mandaron la escena, la vi, me encantó porque la verdad es que era una historia súper jugosa para hacer. Es que esos personajes como que tienen tanta... Son ricos. Tanta maldad y tantas cosas, tienen una cosita muy bacana para interpretar. Y llegué y, bueno, Prima, mandé mi video y como a los ocho días me dijeron, listo, eres Miriam. Qué felicidad porque no te hicieron esperar tanto. No me hicieron esperar tanto, la verdad, no me hicieron esperar tanto. Qué bueno. Y ellos ya llevaban unos meses grabando, entonces pues yo como queriendo saber que se sabía más del personaje, pero tú sabes que en esto también van escribiendo como sobre la marcha. Claro. Y creo que Miriam pues ha sido un personaje que empezó así como con unas cositas, pero fue creciendo de una manera impresionante. ¿Y Miriam no existió en la vida real? Pues mira que yo, tengo que ser sincero, yo no me leí el libro, tengo que decir la verdad, no sé si realmente existió. Yo creería como que no de la manera en que está, pero debió haber existido porque la novela está como mostrando casi que la biografía en su totalidad, o sea, como que no están trayendo muchas cosas de ficción. Yo creería que sí existió, pero pues no con todas estas cosas que se le han venido dando a medida que ha pasado la novela. ¿Cómo te recibió el elenco que ya venía en un ritmo porque llega como la nueva y ella es Miriam? No, no, no. ¿Ya cogieron bien? ¿Esto ya tiene sal? Sal, no, no tiene sal. Sal, por aquí hay sal. Ah, la sal se la echas afuera. ¿La sal y esa pimienta? Yo se la pongo al huevito ahí y luego se la pongo... Dale tu gusto. Y un poquito de pimienta también por ahí, pero al final. Al final. Ah, ok, perfecto. Ahí, listo. Buena sal. Y, ah, no, el elenco, o sea, esto fue divino porque... ¿Te recibieron bien? Ya ellos llevaban más o menos un mes, mes y medio grabando y me recibieron de una manera divina. O sea, no saben todos, absolutamente todos, unos compañeros increíbles. Yo creo que este es el elenco en el que yo como que me he sentido más feliz, o sea, yo siempre me he sentido feliz en mi trabajo y en todos los proyectos en los que he estado, pero en este en especial hubo una energía diferente. Sí. Yo no se las puedo explicar, como un tema familiar y amoroso divino. Divino. Pero ya te conocías con algunos de ellos, habías trabajado con Mario Espitia, con Viña, de Bruno Rodríguez León. No, no. De hecho, no me conocía con... Parche Costeño. ¿Qué? O sea, todos así, la colonia. O sea, ellos estaban... Y llegó esta caleña. Claro. Y llegó yo ya, pra, 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 pra. Y encajó perfecto. Y encajé perfecto, o sea... Mire, ella entró así, ah, 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 y este muchacho dijo, ¿cómo? Bienvenida, dijo este muchacho. Míralo allá, Lina. Tengo que contar esta anécdota, por favor, saquen esta anécdota. Mi primera escena con Lina, de entrada, ya era, ya era como una relación sentimental, ¿sí? Grabamos esa escena. Se grabó en desorden toda la historia. Y entonces nos tocaba darnos un beso. Yo en esa parte soy muy respetuoso con mis compañeras. Pero claro. Y ella claramente sintió mi respeto. A la hora del beso, Lina llega ahí como... Es un personaje apasionado de ella, ¿no? Llega ahí, huácate. Beso orgánico. Corta. Y ella se quedó mirando todo bien. Y yo, sí, claramente. Ya saben que Lina tiene una bojita un poquito más grande que la mía. Yo quedé todo en guasón. Se lo chupeteó a la espitia. Guasón. Y me pregunta, bien, quedó súper chévere. Y yo, sí, sí, quedó muy bueno. No voy a hacer esto, no hacer esto. Y allá en adelante, ya, fue como... Ay, no, no. Un cariño increíble. No sé, fue como... Eso nos divirtió tanto que ahí en adelante, nos hicimos muy buenos amigos. Ay, lo amo. Yo puedo decirte, Lina, que te quiero, que te amo con mi corazón y que eres un ser humano que siempre va a estar aquí y que siempre voy a estar para ti y espero que estés para mí. Ay, no. Eso es. Que Dios te bendiga, mi flaca linda. Ay, esa belleza. Ay, no. Mario es una cosa divina. No. Dios lo hizo y como que botó el molde. No, no, no. Mario es una... Yo no lo conocía. O sea, habíamos... De hecho, habíamos estado como... Cuando yo subí en la ley del corazón, pero casi no me tocó con él. Lo vi así en algún momento en el set y esto, pero nunca con él. O sea, la amistad que hicimos aquí y esto que me está diciendo él aquí, él sabe que se lo he dicho también durante todo el tema de la grabación, durante todo este tiempo que nos hemos venido conociendo. O sea, lo amo. Es un personaje hermoso. Un hombre maravilloso, un compañero como ninguno. Generoso. Generoso. No, nos divertimos demasiado. Y es verdad. Claro, yo llego... No, que Miriam tiene que ser muy apasionada y no sé qué. Dije, no, pero yo lo voy a andar dando... Se lo tomó en serio. No joder. Me vas a perder a Mario Espitia. No, yo no lo voy a andar dando ese piquito ahí de tío. No, no. Vamos con todo. Que la vieja era una fan fatal, no sé qué. Pues venga y... Claro. Y además que me ponían un labial rojo. Pues todo el tiempo tengo la jetirroja ahí en la novela. Marica, lo dejé. Literal. Y yo vi que... Yo, Marica, bien. O sea, ¿te molestó? No. No, no. Él no se lo esperaba, pero quedó a gusto el muchacho. Salina, mira, un personaje. Mira, maravillosa. Yo creo que ya podemos echarlo. Ya, sí. Ahora sí, ya, porque no queremos que no seque. Vamos un poquito, le subimos acá. Yo quiero humedecerla un poco con más mantequilla. Sí, tenemos más mantequillitas. Mantequillitas, sí. Ella tiene una técnica. Esa es la técnica, Alina. Ella no suelta la mantequilla. Ella la deja amarrada y simplemente... La deja trinchada. La deja trinchada y la pasa. Ella no la suelta ahí, no. Es una técnica. Pero eso no es una técnica para pasarse de mantequilla ni de gracias. Claro, porque ella tiene control. La va a prender esa técnica, eh. Nos vamos juntando. Nos vamos juntando. Eso. Salina. Yo voy a decir un secreto. Voy a decir un secreto. Diga, diga. Una fiesta con Lina Castrillón es lo más divertido de la historia. Ay, sí. El alma de la fiesta. Es una alma de la fiesta. Reguetonea, perrea, priega. Puro perreo intenso. Hace acentos, imitaciones. Bueno, no va. Ya, cierro paréntesis. Muy bien. Fueron muchos meses allá grabando. Hicieron una hermandad. La pasaron delicioso. Se disfrutaron cada momento. Sin embargo, pues también fue un reto porque era alejarse de la familia, de tus niñas, de tus consentidas. Ay, bien. Cómo hiciste para verlas o para comunicarte con ellas porque pues, o sea, es complicado. Sí, es complicado. Además que están muy pequeñitas todavía. Sí, claro. Y bueno, yo las primeras veces tuve la fortuna como de ir y venir, no sé qué. O sea, lo máximo que me ausenté fueron 15 días. Ya los últimos días sí fue como fue pucha. Llevaba casi un mes y medio allá o mes y algo. Ay, Dios mío. Y ahí sí ya empecé yo como a sentir la vaina. Además que bueno, yo las dejo con el papá. Sí, claro. Un bacán. Está siempre pendiente de ellas. Me apoya muchísimo como con el tema de cuidarlas. Sí. No es un papá como que... Sí, no es el ausente. No, no es el papá ausente, no. Él está súper pendiente de ellas. Entonces, es un apoyo grandísimo en los momentos que me tengo que ir. Qué bueno. Pero precisamente este tiempo que estuve yo tanto, mes y medio allá, él también estaba de viaje. Entonces, ahí sí, mejor dicho, estaba yo desesperada. Pero bueno, ahí logré venir. Trataba de venirme así fuera un día y regresarme en la noche para Valledupar. Ay, no. Pero pues... ¿Y sabes qué es lo bueno? Se piloteó. Que ellas son muy comprensivas. O sea, como que yo las he enseñado a que entiendan... Y tan pequeñitas y son comprensivas. Súper comprensivas. O sea, yo les digo, mira, mamá trabaja en esto, papá trabaja en eso. Ustedes tienen que aprender también a estar con otras personas, con la abuela, con el tío, con no sé qué. Y ellas son súper comprensivas. Yo estoy erizado aquí porque esa es la mujer de hoy, Lina. Sí. A ustedes les tocó así hoy. Antes no era así. Hoy les toca hacerlo así. Y les toca hablar con los hijos a los ojos y decirle, mi amor, me voy a ir dos, tres días, tienes que entenderlo. Y, claro, a uno se le parte el corazón. ¿Sabes qué? Que yo creo que es importantísimo que en los tiempos en los que uno está, pues, hey, estar, ¿me entiendes? No con el celular al lado. No con el celular, sino que estar de verdad compartiendo con ellos, con ellas. Eh, ¿qué vamos a hacer acá? Avancemos con la arepa. Nos cuesta cocinar la arepa. Sí, avancemos con la arepa. Sí, avancemos con la arepa. Avancemos con la arepa. Yo no puedo hablar de cocinar al tiempo. Avancemos con la arepa porque hay, Lina. Yo no puedo hacer dos cosas al tiempo, en eso no parezco mujer. Si no queda la arepa, entonces está. Hay expertos que hoy dicen que eso contrario a lo que se piensa, despierta la admiración de los hijos. Claro. Como que el hijo ya no sufre la distancia, sino que dice, oye, mamá, una barraca. Claro. Y después cuando crecen los... ¿Vamos a echar los huevitos? Listo, ahora sí. Sí, le bajé porque no me gusta, no me gusta, no me gusta tu receta, pero... Sí, a la arepa hay que subirles. Hay que ponerle velocidad a la arepa. ¿Para qué? Póngale a la arepa. Nosotros aquí hablando sabroso y la arepa. ¿Y la arepa para cuándo? Y la arepa para cuándo. Sí, mira que eso que estás diciendo es súper cierto porque muchos papás antes, pues, como que dejaban de hacer, de cumplir sus sueños, de su trabajo, de sus metas... Sacrificaban mucho. De sus metas propias por, pues, por los hijos, por cuidarlos, no sé qué. Y yo creo que las mamás de hoy en día no. Las mamás de hoy en día o nos llevamos el peladito a trabajar, o para el set, o no sé qué. Digamos, algo que admiré mucho con Viña, es que Viña era también, uy, una mamá increíble. O sea, con su hijo cuando tenía que... Con su leoncito. Con su leoncito. Sí, con su leoncito. Se lo llevaba para el set, súper pendiente, lo llamaba todo el tiempo por videollamada. O sea, no estaba, pero estaba. Claro. Entonces, yo creo que eso es muy importante, o sea... O casi. Hacer... Trabajar en lo que uno le gusta, seguir cumpliendo sus sueños, pues, de la mano con sus peladitos. Y si se puede. Viña Castrillón, esta guapura de mujer, nos está cocinando hoy su omelette. Bueno, repasemos un poco. Ajá. Mantequillita. Mantequillita. Cebolla. Cebollita primero, luego el tomatico, se deja como que le salga ahí el juguito. Luego ponemos los... Champiñones. Champiñones. Los huevitos. Los huevitos. Batiditos. Y ya. Y dejamos quietico y tapamos porque es omelette, no son huevos revueltos, es como una tortilla. Es como una tortilla. Exacto. Pizza huevo, no sé. Es una pizza, pizza, huevo pizza. Huevo pizza. Entonces, mire, lo tapamos para que se cocine por arriba, porque ahorita viene la parte más delicada que Lina me ha delegado a mí, a su asistente. La voltea. Sí, va a asumir esa responsabilidad. La va a asumir. Sí. Ay, Dios mío. Que es voltear la tortilla. El emplatado depende de Marcelo en este momento. Sí. A mí siempre me pasa que, claro, pran, chun, chan. Y ya en el momento de que toco voltear algo, se me desbarata todo. Entonces llego con el plato, con el huevo roto. Me encanta, Lina. Divido. 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 Con la arepa, partida. Pero yo le siempre digo lo importante es el cariño. Sí. Claro. Y el sabor. No, y puede ser una presentación abstracta. Sí. Es arte, es arte. Es arte. Es arte puro. Ay. Ay, Dios mío, tengo miedo. No, no. Todavía no. Todavía no. No, no, no. Déjalo tapado más, déjalo tapado más. Sí. Con la otra, con la otra tapa. Ah, con la otra tapa, sí, con la más grande. Muy bien. Eso, muy bien. Yo creo que esta jarepa... Yo creo que esta jarepa... Yo creo que esta jarepa... Esta jarepa... No, no, no. No, no, no. Yo puedo estar haciendo esto. ¡Praaa! Sí, suele pasar. No, mis arepas, mis arepas ya están. Esas ya están. Se pusieron justo a tiempo. Nos hemos enterado... Otro platico, por favor. Otro plato para las jarepas. Así, vamos a hacer dos presentaciones. Ok, le damos un poquito a la arepa, listo. Nos han contado que eres una mujer supremamente protectora. Ah. Pero no solamente con tus hijas, sino que también lo has sido con tu propia mamá. Sí, sí. Soy mamá. Yo soy mamá como de... Y de hecho es algo que he venido trabajando porque... Hay veces ya eso se vuelve un problema, ¿no? Como que soy mamá de mis parejas, soy mamá... O sea, como que me vuelvo muy mamá. Sí, sí, sí. Y ya eso es jarto. O sea, yo es como, marica, ya déjame, déjame ser. Entonces, es un tema que he venido... Trabajando. Trabajando. Para eso se hizo el retiro. Para eso son los retiros, para eso son los terapeutas, para eso es todo eso. Para eso es todo eso, pero sí, hablábamos de las niñas pequeñitas, pero está Amy, que ya es una preadolescente. ¿Qué? Preadolescente, no. Adolescente, ya es una mujer. Gigante. Ya parece tu hermana menor. Y ahí la cosa empieza a complicarse, porque hay problemas de comunicación, pero sin embargo, está viviendo un buen momento, Regina, en convivencia y sobre todo enseñarle que las cosas hay que ganárselas, las cosas cuestan. Total. Mira que ella es una niña que yo no tengo quejas, te lo juro. Mi única queja con ella es de pronto que tenga más conciencia de eso que tú estás diciendo ahí, que creo que no es un problema solo de ella, sino de los pelados hoy en día. Como que... Déjale otro ratito y ahorita lo que podemos hacer, perdón... La va a voltear. No, ruédalo acá. ¿Y la voltea? No, la va a voltear aquí. Marcelo, no, porque se le pega todo esto a la tapa. ¿Cómo lo va a voltear así? No, si es verdad lo que dice Moni. Rúdalo aquí, la parte hacia atrás. Es mejor el plato, Marcelo. Sí, ven, ven. Rúdalo acá, hágame caso. Hágame caso. Marcelo, venga. Me dan la responsabilidad y no creen en mí. ¿Toca despegarlo un poquito con la espátula? No, es que no está todavía. Por eso, o lo dejamos un ratico más. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Ya, ya, ya. Eso, ya. Ya está. Crean en el asistente. Marcelo, si lo voltea, se le vuelve revuelta. No, no, no. Hágame caso. Bueno, está bien, Moni Molano. Rúdalo, rúdalo. Está bien. Eso. Tenga su huevo, pisa. ¿Y ahora qué va a hacer? Ya va a poner la sartén acá. Ah, es que Moni Molano sí sabe de él. Claro, es que... Está muy caliente, pero es mejor... Está muy caliente. Uy, cuidado. 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 Moni, espérate. Cuidado. Espérate. ¡Sí! ¡Sí! Yo lo dije de antes, que lo haga Lina. No, que no. Y es un poquitico nada más por el otro lado, ¿no? Sí, porque si no se nos pone así muy dorado. Porque si no queda muy... Muy pronunciado. Sí. ¿Y después se vuelve a voltear? Se vuelve a voltear y ya queda ahí. Le bajamos un poquito. Ahí es solo para que se seque un poquito. Un poquitín. Ok. Bueno, les estaba diciendo que... Dios mío. Lo que acabas de decir. Qué momento. Qué momento tan tenso. Lo que acabas de decir es súper importante y que creo que no es un problema solo de mi hija, sino como de una generación de pelados hoy en día que lo tienen como todo y cierto, y como que no tienen la conciencia de lo que valen las cosas. Entonces, más que yo tenga problemas con ella por eso, es como que quiero enseñárselo y soy como muy repetitiva en el tema. Hacerla consciente. De que se vuelva consciente del valor de todo, de absolutamente todo. No solamente del tema material, sino de todo, de tener a la familia, de tener a sus abuelos vivos. ¿Me entiendes? De todas esas cosas que a veces como que se les va. ¿Por dónde la ves? Es artista, es empresaria. Ustedes tienen un emprendimiento juntas. Valida. Que me encanta. Sí. Me encanta que estén juntas también en eso, ¿no? Emprendiendo como familia, como madre de hija. Ay, eso me parece divino. Yo creo que ya. Yo creo que ya. Sí, sí. Eso me parece divino. Y sí, mira que... Dios mío, pero... ¡Prá! ¡Dios! ¡Ah! Tiene que volver aquí. Y aquí. Tiene que volver. Tiene que volver. Y el quesito para que se vaya. El queso parmellano. ¡Pá! Esto funcionó milagrosamente. Tiene que dejarse ya por las mujeres. Pues mira que... Ay, ay. Es verdad. Les estaba diciendo que Valen, pues es una niña divina. La verdad, tiene una personalidad hermosa y la veo muy encaminada por el tema artístico también. Yo tenía mucho miedo al principio como que fuera por un tema de quererme con placer o algo, pero pues de hecho yo en ningún momento le dije... Ni se lo insinuaste. No, ni se lo insinué, porque yo sé lo duro que es esta carrera. Y como... Yo creo que ahí ya está perfecto. Eh... Dejame lo que se derrita un poquito. Ajá. Esto. Y déjale el mínimo. La chupada de dos no puede faltar. La chupada de dos no puede faltar. Dejale el número por ahí. Bajito, bajito, bajito. Lina mandaron comentarios a través de las redes sociales. No eres tú, soy yo. No, tampoco soy yo. Eh, que quieren dedicar esta canción. A ver. ¿Qué dicen? Qué buena que está la hija y buena la hija y buena que está la hija y buena que está la hija. Yo creo que te la han dedicado muchas veces a esa canción. Muchas veces a ella así. Esa canción se hizo para Lina y para ella. Entonces, si tiene el lado artístico, pero también el lado de emprendedor, Porque está contigo de la mano en este emprendimiento Estábamos trabajando juntas, es un proyecto que surgió como en la pandemia Como aquí vamos a hacer, no sé qué Y era una cosa que yo venía arrastrando Porque también el tema de la muda me gusta muchísimo Y como que dije, bueno, qué bacano hacerlo con ella Ella tiene una visión de la muda también muy chévere Entonces ahí arrancamos y vamos pasito a paso Porque los tiempos no se nos han dado Yo estoy trabajando, siempre grabando, gracias a Dios Y trabajando en lo mío Y ella está en la universidad terminando Artes Escénicas en La Javeriana Artes Escénicas, bueno Entonces, pues el tiempo es un poquito complicado Pero ya ahí vamos pasito a paso con el tema del emprendimiento Mira que estamos viendo algunas imágenes de los productos De las prendas que ustedes están viendo Valila o Valaila? Valila Valila Y traen las prendas, son importadas o ustedes mismas las diseñan? No, son diseños y todo es 100% colombiano Que es algo que yo, listo, ahora sí ya Que para mí era súper importante Lo puse bien bajito Ahí ya está perfecto Bien bajito para que no me vaya a quemar Súper importante Que fuera... Uy, este aceitico de los tomates secos Es una delicia Es espectacular Es una delicia Sí, es como un huevo pizza, ¿no? Sí, es como un huevo pizza Y después se parte en cuadritos Y después se parte en cuadritos No entiendo la labor de la arepa, pero me encanta Ay, la arepa también La arepa tiene que ir Siempre Y el toque Y el toque Y chao Me encanta la música que le pone a la cocina Alina Tra, no, ahí ya todo es tra, prun, prun, prun Listo ¿Emplatamos? Listo, ya Le dejo el a esta laboral ¿Pero en ese platico de allá a mimarse o en cuál? Porque este ya quedó todo un tado de todo un poquito Ven, ven Que se vea perfecto El emplatado, perfecto Y Moni Molano, por favor Pero es que ahí ya suelo ponerlo en el plato Porque no está adivino Pero es tu toque Pero podría pasar que yo la ponga y se desbarate así Es mejor no No, no, no Mejor dejemos a la estética, a la delicadeza de Moni Molano ¡Eso! No queremos errores Muestra el plato a la cámara Mira esta delicia Tu obra de arte ¡Wow! Tiene color Es delicioso Tiene textura Y lo vamos a cortar como pizza Sí Como con slice de pizza Sí, como en triangulitos El triangulito de pizza Y la arepita pues se pone en otro plato Y entonces aquí ponemos a ti Combinamos tostadita arepita para que la gente coja que quiere si arepa tostada ¿Qué carbohidrato va a comer? Eso sí Y estas también las partimos Ah, no, 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 no Con ese cuchillito está como más apilado También te dejo a ti la partida de la... Sí Todo dejémoslo a Mónica entonces De la torta de cumpleaños Mónica, sí Mónica, servinos Todos Pero esto pinta bueno Está delicioso Normalmente cocinas en la casa, Lina Sí ¿Te gusta? ¿Cuál es tu plato estrella? Ay, los desayunos O sea, te lo juro que es que para mí el desayuno es... De hecho es mi comida favorita del día El desayuno para mí lo es todo O sea, yo puedo no almorzar, no cenar, lo que sea Pero el desayuno, ahí sí me sollo Entonces casi siempre soy la que hace los desayunos ¿Qué diría tu santa madre en este momento? Se sentiría orgullosa Ay, bien aprendió a cocinar Ay, mi mamá me hace dar risa ¿Qué diría esa mujer hermosa que además Se han convertido ustedes mutuamente como en un paño, ¿no? Como en un hombro, como en un apoyo Sí En esta época de la vida Yo soy muy el paño de mi mamá Mira que yo, yo, yo soy un poquito Un poquito no, un poquito muy reservada con mis cosas Yo al contrario no, casi no cuento nada Ay, mi mamá hermosa Pero ella sí, huepucha, me cuenta de todo Yo a veces como, mami, no me cuentes eso O sea, ya cosas muy íntimas ¿Soy tu hija? No, mamá, soy tu hija, no me cuentes eso Pero, sí, hablamos todos los días O sea, más o menos Yo no la llamo un día y tengo show O sea, tengo shows ¿Reclamo? Reclamo, sí, total No, yo siempre estoy muy pendiente de ella Y ella también muy pendiente de mí Bueno, mira, aquí estamos entonces Vamos a... Listo Ay, pero esto quedó muy lindo Quedó divino Muy estético La participación de Moni Molona creo que fue No, Moni No, Moni Sí, Mónica Podríamos estar ya en un reality de cocina Y trabajar en equipo los tres No, Moni hace rato Ay, pero ¿saben qué falta? La pimientica El toque de pimienta El toque de pimienta Aunque pues no Un toquecito Eso también es muy... Muy personal Sí, a la persona le gusta Pimienta rico Yo amo el picante Un toquecito A mí también me encanta Un toquecito de pimienta Es muy sutil Eso... Muy sutil Sutil, sí La sutileza, Cezanne La sutileza Lina, mira, esto A lo mejor al principio no le veíamos tanto futuro Estaba medio embolatado No, no, no Yo siempre creí en Lina Me encanta Porque ustedes siempre son como tan... Abren las puertas Como a que uno esté hablando de sus cosas De su parte profesional Y eso pues es muy importante para mí Gracias Invitación para que sigan conectados con Leandro Díaz Ahí está el público Por favor, no se pueden perder Leandro Díaz Porque cada vez se pone mejor Esta historia, la verdad Ha tocado los corazones De todas las personas que la han visto De todo Colombia Y yo estoy muy orgullosa De estar en este proyecto tan bonito y tan amoroso Así que por favor no se lo pierdan Todos los días a las 9 y 30 de la noche Por el canal de Reserva Y para no perdernos nada de tus redes sociales La personal y la de la empresa También, emprendimiento, ¿cuáles son? Claro que sí Me pueden seguir en ArrobaLinaCastrillones En Instagram y en Twitter igual Y mi emprendimiento se llama ArrobaBalila.com Para que por ahí estén pendientes De todo lo que vamos a sacar Con los temas referentes a la moda ¡Ay, pocillito! ¡Pocillito! ¡Ay, con mi hijita! ¡Y ay, bravísimo! ¡ParaLinaCastrillones! Pero yo no me voy si me quedas No, ahora sí a comer ¡Bravísimo! ¡ParaLinaCastrillones! ¡ParaLinaCastrillones! ¡Gracias!